No es justo, cuando fui con amarillo, dijo que no, cuando fui con azul, dijo que no, y ni siquiera blanco, no es justo, tal vez blanco, tenga razón, que dijiste, puede que no sea tiempo de tener una colonia aún, te equivoco Perla, Perla, yo lo siento Mi diamante, todo estará bien, mi Perla Lamento lo ocurrido con diamante rosa, pero no te preocupes, aún me sirves querida Ya no sufrirás No sufrirás No sufrirás